Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del Fiscal General de Justicia de Monaco, que es un vínculo a una página pornográfica. ¿Qué es esto, fiscal? Y dice, ay, disculpe, ¿qué es esto, fiscal? Ah, caray, chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera, le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono en un tuit.